Es una reinvención constante, o sea, estás dejando la vida anterior que puede ser en tu tierra o en nuestro caso que ya hemos vivido en varios países antes de Panamá, digo, ya estamos establecidas aquí en Panamá, pero cada vez es como volver a lanzar todas las fichas al aire y ver cómo caen y aprovechar a que tú las acomodes de la mejor manera para ti y sobre todo que aceptes lo que hay. O sea, yo tengo una frase que es, eres what eres, o sea, tú no vas a llegar a otro país, bueno, ya nos vamos aquí a meter a hablar otra cosa, pero no, o sea, no vas a llegar a cambiar las cosas, tú te tienes que adaptar. ¡Bienvenido! ¡Al! ¡Porca! ¡Bienvenido a Porca! ¿De quién? ¡De Paola Elizabeth! ¡Me gusta este pañuelo! ¡Bienvenida a un episodio más de Negocios entre pañales! Y algo que vemos en el día a día de nuestros emprendimientos, de nuestra crianza, es que no podemos hacerlo todos solas, ¿no? Y por más que quisiéramos brillar y decir, yo fui la que tuve la idea en todo, yo fui la que decidió esto, yo fui la que tomó tal postura, la verdad es que muchas de nuestras, de nuestros aprendizajes o de nuestro camino viene acompañado por lo que alguien más nos aportó. Esto es muy, muy clave en el caso de la crianza, pero lo vemos también en el caso de los negocios y sobre todo con quienes deciden iniciar un negocio en sociedad. Hay a quienes les dan miedo porque, bueno, obviamente dos formas de pensar, dos formas de tomar decisiones, dos backgrounds distintos, pero de verdad que yo veo en los negocios que han encontrado una sociedad que convence, que favorece, que aporta muchísimo más al negocio por las decisiones que van tomando. Y para esto tengo el día de hoy a dos amigas que quiero mucho, que admiro muchísimo, trabajé con ellas cuando tenía la agencia de community management, así que pude conocer de cerca lo que es Aquatics, una empresa que más allá del tema de aprendizaje, tiene detrás un montón de educación de niños, un montón de experiencias de lo que realmente va a hacer que el niño no solamente aprenda una habilidad, sino se lleve una sonrisa y unas ganas de nadar que le quedan para toda la vida. Y parte de lo que más me llamó la atención fue la organización interna que tienen, desde los procesos, desde la forma en la que ellas están siempre hablando, están en comunicación, motivando a los empleados, que siempre tienen algo nuevo para los niños. Y yo decía, ¿cómo logran todo esto? ¿Cómo llegaron a este punto? Ya es una empresa que tiene 11 años en Panamá. Y bueno, el día de hoy tengo aquí conmigo a Analo y Jessy, que son las socias fundadoras de Aquatic Swing School, la primera escuela de natación en Panamá con piscinas bajo techo y con agua calientita. Y desde su fundación hace más de una década, porque este año cumplen 11 años, han revolucionado no solo la manera de enseñar a nadar, sino que también la manera de llevar un negocio en donde los empleados son sus clientes más importantes y de verdad que se nota cuando estás ahí. Así que bueno, cada una con una nacionalidad distinta, porque Analo es de México, Jessy es de Argentina, tienen profesión, pasado, prioridades sumamente distintas y logran complementarse de una forma muy linda y muy chistosa. Todas las que hemos estado en una reunión con ellas, nos morimos de la risa de ver sus interacciones. Así que Analo, Jessy, bienvenidas a Negocios Entre Pañales, qué orgullo para mí tenerlos aquí. Hola Pau, buen día, gracias. ¿Cómo estás Pau? Muy bien, muy interesada en cómo fue este comienzo hace 11 años que se les ocurrió esta idea de decir vamos a hacer una piscina techada en Panamá que no existía. ¿Quién empieza, Jessy o yo? Empecemos, empieza tú que te gusta hablar. Bueno, creo que, fíjate, cuando nos pusimos de acuerdo para hacer esta entrevista, pensé, ¿quiénes son las personas que te escuchan? Y dije, ¿qué es lo mejor que se pueden llevar de esta entrevista si quieren hacer una sociedad? Entonces, precisamente eso, vamos a dar un poquito del background de cómo nos hicimos socias, ya es cómo tomamos el valor para hacernos socias, pudiendo ver ciertas claves que a futuro nos iban a funcionar para podernos llevar bien, para poder actuar no solo como amigas, sino como profesionistas, ¿no? Entonces, ahí te va un poquito de background. Resumido, un resumé. Ok, voy a tratar de resumir, ¿verdad? Jessy siempre me molestará de que hablo demasiado, pero bueno, también eso es otra cosa en las que hacemos. Un complemento. Un buen complemento y un buen balance. Ella es abogada argentina, ya nos contará. Yo soy administradora de empresas y chef, trabajé, o sea, lo más que trabajé fue en eventos, chef, restaurantes, todo eso, ¿no? Cuando llegamos a Panamá, yo hace 13, Jessy hace 12, ya veníamos de vivir en otros países, ya habíamos dejado nuestra ciudad natal hacía mucho tiempo, y como que ya no queríamos seguir siendo nada más, pues, una esposa de expatriado, que no tiene nada de malo, pero ya habíamos estado mucho tiempo desempleadas cuando toda nuestra juventud estuvimos trabajando y siendo bien productivas. Entonces, pues, lo primero que haces cuando eres mamá, o sea, uno de los mejores lugares en donde puedes empezar a ponerte en utilidad es el colegio de tus hijos, ¿no? Y las dos levantamos la mano y nos hicimos voluntarias en el colegio de los hijos. Y al kinder, ¿no? Porque tenían hijos chiquititos todavía. No, no, no. No, en el ayepico. Ah, era el de los grandes, los hijos grandes. Ya era de los grandes. Entonces, bueno, yo que había trabajado en eventos y tal, pues, me apunté en organizar la feria del colegio, ¿no? Y la feria era un evento muy grande, lo hice el primer año medio que sola, y pues, estaba muy difícil. Ya para el segundo y tercer año dije, necesito armar equipos de gente. Jessy, por supuesto, que siempre estuvo ahí en primera fila, alzó la mano, cosa que no pasaba muy a menudo. Yo todavía me acuerdo de la cara de Analo en esa reunión de padres, que dice, ¿quién quiere colaborar? Y nadie. Y yo levanté la mano y después me acerqué y me dice, ¿estás segura? Y yo, sí, o sea, ¿por qué no? ¿Qué miedo? O sea, sí me acuerdo de la cara de ella, sí, ¿estás segura? Aparte, en día, ¿cómo te llamabas? ¿Te acuerdas? Y yo, ok, ¿cómo te llamas? Jessica. Y yo, ¿cómo? Jessica. Y yo, what? Ah, Jessica. No, Jessica. Bueno, X. El tema es que ahí se apuntó, este, y una de las partes más grandes y complejas, entre comillas, era organizar todo el área de comida. Eran hasta cuenta 25 países representados y tenías que asegurarte que la cadena de frío no se rompiera, que no hubiera contaminación cruzada, que, o sea, todos los estances estuvieran puestos en determinado orden si necesitaban calor, electricidad, ventilación, la decoración, en fin, había como muchas cosas, y súmale a esto, 23 grupos de madres de diferentes nacionalidades, coordinar. Bueno, vámonos al final de la feria, éxito total, absoluto, la parte de comida estuvo perfectamente coordinada al detalle, ay, sí, y Jessy hace, uu, uu, pelo, pelo. Bueno, este, y dije, guau, o sea, con esta chava se puede trabajar, así lo volvimos a hacer al año siguiente. Y una vez que ya tenía yo esta, vamos a decir, como prueba, ya habíamos trabajado juntas, habíamos visto que funcionaba, que la amistad, porque nos hicimos amigas, obviamente, pero la amistad podía quedar de lado cuando estábamos ocupadas con una responsabilidad laboral, apareció, ah, no, espérate, déjame brincar un poquito, pero estábamos en esas cuando dijimos, híjole, o sea, yo ya quiero empezar a trabajar, de verdad, solo ser voluntaria no es suficiente, tal y tal. Claro, porque era un trabajal enorme, pero había cero retribución económica, ¿no? Nada más el aplauso de las teachers y punto. Exactamente, exactamente. Y entonces, por supuesto que te quieres comprar una cosita o quieres ayudar a tu esposo porque, no sé, o sea, quieres mejorar en algo tu situación económica, tal, y, pues, no había, ¿no? No había manera. Entonces, llegó la oportunidad de que ambas, cada una por nuestro lado, entráramos a una empresa de outplacement, ajá, se llamaba Lee H. Harrison de BM, ¿no? Todavía tienen oficinas aquí en Panamá, y es como si fuera una terapia, pero en vez de ser una terapia psicológica donde te vas a tu pasado y a tu infancia y tal, es una terapia laboral, ajá. Ellos te empiezan a ayudar a entenderte y a saber en dónde te puedes reinsertar en el mundo laboral profesional. Sacan tus fortalezas, tus debilidades, tus intereses, o sea, te hacen miles de preguntas y te van focalizando hacia dónde podrías en la realidad actual, porque obviamente las dos hacía 20 años que no trabajábamos y no éramos de acá, entonces te guiaban para todo ese proceso. Y estábamos en ese proceso, ¿puedo balconearte, Che? ¿Qué querías ser tú? Sí, a mucha honra. Sí, quería ser realtor, ¿ok? Ella se quería dedicar a comprar, vender bienes raíces y tal. Y yo decía, yo quiero trabajar en el colegio porque me encanta y quiero ser la que se encarga de admissions. Se acababa de ir la chica maravillosa que había de admissions y yo decía, yo voy a ser la que ayude a las familias a que cuando lleguen, conozcan y vean, ya sabes, ¿no? Así estaba yo. Me hubiera imaginado que tenías ganas de poner un restaurante o algo de comida haciendo chef. Exactamente. Yo tenía pánico de poner un restaurante. ¿Por qué? Porque mi hija chica tenía dos años y la grande doce. Oye, es una edad en donde tienes que estar presente, ¿no? Y con esto vamos a atar al final una historia. Y entonces yo decía, aparte, llevo, o sea, doce, trece, catorce años de no trabajar. ¿Quién va a emplear? Ahí va, seguramente alguien se va a reflejar con esto. ¿Quién va a emplear? A una chef desactualizada. Ajá. Los horarios de chef siempre son fines de semana, noches y tal, ¿no? O sea, yo quiero estar cerca de mis hijas. Yo quiero estar en el colegio. Además, yo juraba que si trabajaban en el colegio iban a pagar la colegiatura de las niñas. Mentira podrida. Eso solo pasa con los maestros, no con los administrativos. Bueno, con algunos, pues. Y entonces empezamos en esta terapia laboral, en estas sesiones de outplacement. Y a mí me dijeron, ¿sabes qué? Es que tú no tienes perfil de empleada, ¿no? Tú tienes perfil de emprendedora. ¿Por qué no piensas en? Y yo necia con que no, es que un restaurante. No, porque bla, 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 ¿no? Y a Jessy, ¿qué te decían a ti? Tú más o menos ahí ibas. Sí, yo iba bien. Sí, sí, yo estaba bien focalizada, como siempre. Ándale, pues. Ok. Entonces, este... No, no, lo mío era más difícil porque yo soy abogada y mi título fuera del país no sirve. Entonces, como que por eso iba para el lado real, siempre me gustaron el tema de las propiedades y los derechos reales. Y entonces me dijeron, bueno, dentro de eso podría ser real, listo. Yo en Estados Unidos había vivido y había sacado la licencia. Yo he estado trabajando en la Florida de eso. Dije, bueno, sí, todavía me gusta. Entonces, iba más por ese lado. Wow. Y este proceso que ahorita lo cuentan muy rápido, pero realmente es difícil, ¿no? Porque como mujer, si de por sí te reinventas con la maternidad, el salirte de tu país y el salirte de tu zona de confort y de lo que conoces y de quienes han tenido experiencia trabajando contigo y llegar y decir, oye, todo lo que estudié aquí no vale. Y entonces ahora tengo que llegar de la nada a decidir quién soy y qué me gusta a mis treinta y tantos años y tocar puertas para ver qué hago. Es algo que a muchas mujeres las paraliza y les hace pensar que ya se les fue el tren y que ya nada más se queden en la casa a pesar de que tengan estas ganas por salir y trabajar. No, o sea, yo creo que... Sí, tal cual. O sea, ese es el resumen 100%. O sea, de ser profesionales, de haber estudiado, en mi caso, como la carrera de Derecho, que en la Argentina son seis años, estar trabajando y que después elijas acompañar a tu marido y tus hijos. O sea, que la familia sea más importante que la parte de la profesión. Yo creo que una como persona, como mujer, lo tiene que tener bien decidido porque si no siempre, a lo largo de tu vida, te lo vas a reprochar. Entonces, cuando a mí me tocó elegir y dije, sí, nos vamos afuera, nos vamos a ir afuera, nos fuimos a Estados Unidos, después a Puerto Rico, yo elegí ser mamá 100%, esposa de expatriado y fuimos a esos tres lugares. Cuando llega a Panamá, ya mis hijos están más grandes. A diferencia de Analo, yo los tengo más seguidos. Entonces, yo tenía de 12 y de 10. Y los chicos, por primera vez, desde que estábamos fuera de Argentina, porque en los otros países no se usaban, iban en busito. Entonces, yo dije, wow, tengo literal desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde que vuelven, ¿qué hago de mi vida? Tengo tiempo, por fin. No había nada para hacer, no tengo profesión, no sé si mi marido se iba a trabajar o viajaba a la mitad del tiempo y los chicos en el colegio. Entonces, ahí es como que empieza toda esta búsqueda de decir, bueno, o sea, y siempre digo, el colegio, lo bueno que nos pasa cuando somos mujeres y nos vamos es si tenemos hijos y está el colegio. El colegio es, para mí fue como mi segundo hogar. Ahí hice mis amigas, ahí estuvo las familias que eran amigos de mis hijos. Ahí se creó toda la gente, ¿no? Y todos los contactos. Es importante encontrar entonces un colegio en donde puedas participar y donde tenga diversidad de familias, porque eso es lo que, de pronto si hubieran elegido un colegio muy tradicional, donde solamente habían familias panameñas, no hubieran hecho este match entre ustedes. Obviamente, igualmente siempre es un trabajo, o sea, no digo que sea fácil, no es que vas al colegio y todo el mundo, ay, hola, bienvenida, sí, anda. O sea, siempre hay un esfuerzo del que llega, ¿no? De tratar de incorporarte, de open mind, de conocer a la gente. De levantar la mano en la reunión. Sí, porque la verdad que mucha gente lo hace. Para ayudar a una feria de comida que iba a ser, ¿no? Un montón de trabajo que otras pudieron haber dicho, ay, no, yo voy a comer, pero no voy a organizar nada. O sea, a mí me encantaba estar en el colegio, yo lo veía a los chicos, a mis hijos les gustaba estar, yo fui room mom, aparte de trabajar con Analogia, ser mi amiga de ella, era room mom del salón del mío más chico, o sea, siempre estuve en eso. Pero bueno, ya te digo, es una decisión y un trabajo también hacerlo, ¿no? O sea, decidirte a salir de casa y verdaderamente poder hacerlo, totalmente. Sí, es una reinvención constante. O sea, estás dejando la vida anterior que puede ser en tu tierra o en nuestro caso que ya hemos vivido en varios países antes de Panamá. Digo, ya estamos establecidas aquí en Panamá, pero cada vez es como volver a lanzar todas las fichas al aire y ver cómo caen y aprovechar a que tú las acomodes de la mejor manera para ti y sobre todo que aceptes lo que hay. O sea, yo tengo una frase que es eres what eres. O sea, tú no vas a llegar a otro país. Bueno, ya nos vamos aquí a meter a hablar otra cosa, pero no, o sea, no vas a llegar a cambiar las cosas. Tú te tienes que adaptar. No puedes llegar a criticar que aquí es diferente porque en mi país o donde yo vivía antes. No, no, no. Te tienes que adaptar. Esta es la tierra que te está recibiendo y con todo el respeto y cariño es tratar de vivir con lo que... Y florecer en donde estás parada. Exactamente. 100%. Entonces, se conocen, se caen bien, ven que la otra también es súper pilas y empieza esa... No me cae muy bien, la verdad. No, no es cierto. Sí, sí, nos conocemos. Bueno, punto. Estamos las dos en nuestro proceso de outplacement. Yo estaba tan necia que me dijeron, ándale, pues, ve al colegio y pide la chamba. ¿No? Pues fui al colegio, pedí la chamba y ¿qué crees? Después de varias entrevistas me la dieron. Me la dieron. Hasta le hablé por teléfono a la chava que tenía ese puesto antes, que todo el mundo la amaba y me dio algunos tips y no sé qué. Me dijo, ay, sí, señora, usted estaría perfecto para ese puesto, no sé qué. Bueno, antes de una o dos semanas de eso, y Jessy ya estaba a punto también de terminar su proceso, llevo a mi hija chiquita al kinder y me encuentro a una mamá que su esposo trabajaba en la misma empresa que mi esposo y que tú y tal y lloraba, ¿no? Porque tenía unas, se iba a asociar con unas personas que tenía un negocio que era una cosa, según ella, pues, bastante sencilla y fácil, ¿no? Y lloraba. Y pues yo no sabía ni de qué se trataba, pero la abracé. ¿Por qué? Porque somos dos mexicanas lejos de tu tierra, pasando por algo triste. O sea, estamos solas, de hermanas, ¿no? Entonces yo la abracé y le dije, no te preocupes si las cosas pasan así, es por algo, bla, bla, bla. Y yo nada más por preguntona le dije, ¿y de qué se trataba tu negocio, no? Ella ya con una carta en la mano porque iba a renunciar del contrato que tenía en esta galera donde estoy en este momento, ¿no? Porque llevaba tres meses pagando la renta inmensa y las socias se le acababan de echar para atrás, ¿no? Entonces la abrazo y le digo, ¿y de qué era tu negocio? Y me dice, ay, algo súper simple, era, o sea, una piscina techada, climatizada, facilísimo, haces un hoyo, metes unas profecidas, clases, y yo, ¿what? la separo, la agarro de los hombros, la separo del abrazo, la veo en los ojos y le digo, o sea, eso no es fácil, pero es una súper idea, o sea, aquí en Panamá no existe eso, llueve 10 meses del año, ¿no? y le digo, nunca has trabajado, ¿verdad? Porque era mucho más joven que nosotras, ¿no? Y me dice, no, pero es súper fácil y no sé qué, y le digo, no es fácil, pero espérate, no lleves esa carta, o sea, fue como mi mensaje, no sé, fue como el momento, vi la oportunidad y aunque tenía pánico, seguí para adelante, o sea, que eso es de lo que hablábamos un poquito hace un momento, ¿no? O sea, te puedes paralizar, no te paralices, o sea, si eres una persona que está oyendo en este momento este podcast y tienes miedo, hazlo con miedo, sí, hazlo con miedo, sigue avanzando, sigue caminando, algo vas a encontrar o algo vas a elegir no hacer, pero se te va a abrir otra puerta, ¿no? Entonces, bueno, pánico, pero le dije, no, o sea, mientras mis palabras salían de la boca, yo misma decía, estoy loca, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Pero dejé que mis palabras salieran de la boca y le digo, este, no lleves esa carta, pégame tantito, ¿no? Me subo al coche y por supuesto que a quién le marco, no pensé en una amiga, ¿ok? Y en ese momento mi mente sí hizo un análisis y dije, si esto fuera a suceder, ajá, porque ella me dijo que se necesitaban tres personas porque el trabajo así estaba dividido, ¿no? Una parte operativa, una parte administrativa y este, y una parte de currículum, ¿no? Entonces, realmente aquí hay que hacer una pausa muy importante, ¿por qué? Porque toca evaluar realmente y decir, claro, con Jessy me llevo súper, somos amigas, pero eso no puede tener nada que ver con esta decisión. Jessy es organizada, es puntual, es cumplida, es trabajadora, no sea chica ante los retos grandes, ¿no? Es súper formal, es muy inteligente, ¿no? Es echada para adelante. Entonces, evalúe eso. Cálmate, nunca te lo voy a repetir, No pongas, se está grabando, gracias a Dios, me lo voy a repetir todos los días. Nunca lo voy a repetir. Entonces, si no es solamente me cae bien, es buena onda, es mi amiga, o sea, o ni siquiera el, hay quien va a tener dinero para invertir en eso, esas no son las preguntas que te tienes que hacer en ese momento. Fue la pregunta que, mira, voy a poner una cosa, un ejemplo un poco ridículo, tal vez habrá quien esté en desacuerdo con esto, pero es como las que tenemos suerte de tener a una muchacha trabajando en nuestra casa, cuando yo las entrevisto, ajá, es con quien vas a vivir. Entonces, primero, te tiene que caer bien, después le enseñas a cocinar, a limpiar, a lo que tú quieras, ¿no? Aquí en Aquatics, ese es nuestro secreto, primero, bueno, no nada más que te caiga bien, tiene que ser gente profesional, pero tienen que tener muy buena vibra, además de los skills necesarios, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes moldear su puesto de trabajo, sus obligaciones, pero no puedes moldear la manera como son. Totalmente. Entonces, definitivamente. Entonces, bueno, hice ese breve análisis, pero indispensable, también cuando te vas a casar y todo, o sea, es indispensable, ¿no? Y agarré el teléfono y le marqué. Y entonces, ese miércoles, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Le sonó el teléfono a la noche. Ajá. Era bien temprano. Me dice, ya tengo el negocio. Bueno, no ya, ya tengo el negocio. ¿Qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? no, no, ¿qué vamos a hacer? Le digo, no, ¿en qué me metiste? Y eso yo me dice, no, ya sé, mira, pongamos, vos cállate, cállate, me dice que yo te explico todo. Entonces, bueno, me explicó que era una piscina y yo digo, una piscina, o sea, Analo, ¿de dónde sacás eso? O sea, yo iba para Realtor, yo soy abogada, no sé qué. No, 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 veniste al mediodía que nos va a presentar Fernanda todo. Y bueno, y ahí empezamos. Fui, nos presentaron todo el proyecto, le pregunté a mi marido, o sea, Analo al suyo, estaba el de Fernanda, porque bueno, el mío era más en la parte comercial y eso que decías del miedo, 100%, yo le decía a Walter, le digo, ¿pero lo hago? Y me dice, ¿a vos? ¿Vos tenés el feeling de que está bueno, te va a gustar? Sí, y bueno, entonces ya está. Le digo, no, pero vos sabés de los números, le digo, analizá los números que nos están presentando, ¿será posible? Me dice, Jessy, los números se dibujan en la vida, ¿vos los sentís? Sí, bueno, hacelo, y ya, después si te va mal, te va mal, pero lo tenés que hacer. Bueno, y yo quería que me diga los números y no hubo forma, es el día de hoy que le digo, nunca me dijiste si los números estaban bien. Me dice, que yo no iba a mirar los números, me dice, porque los números se los pueden poner de cualquier manera y te los van a vender, eso no existe. Sí, había que también analizar cuál era la necesidad del mercado, que en realidad, o sea, la gente no sabía que lo necesitaba. Claro, ahí no es que vamos a hacer una investigación de mercado, porque es algo que no existe, la gente ni se imagina y piensa que no lo necesita. Exactamente, entonces sí también, o sea, aparentemente era un salto al vacío, pero sabíamos que teníamos una idea realmente valiosa, ¿no? Entonces fue rapidísimo, o sea, realmente cuando te digo que empezamos a avanzar a no paralizarnos, no solo avanzamos, empezamos a correr, ¿no? Entonces, primero, honestamente, veníamos de muchos años de ser esposa de expatriado en donde dejamos de producir dinero, el dinero que había ahorrado en la familia, una parte muy pequeña lo habíamos generado nosotras, y lo demás lo habían generado los esposos, entonces tuvimos que hablar con ellos, fue lo único para lo que se metieron al negocio, o sea, el consejo, obviamente, porque somos pareja, somos también sociedad en la vida, ¿no? Pero, este, el consejo de no estoy loca, a ver, déjame hacer mi checkpoint aquí contigo, y me prestas el dinero, por favor, ya sabes, casi que te muerdes la lengua, este, y, pues sí, o sea, fue, por lo menos en el caso de, de, de ver, la socia original y mío, o sea, fue rascarle hasta el último centavo a los ahorros, y, también, ¿no? Que tenía yo, soy hija de millonario, y este, y al final, o sea, cuando empezaron a salir más cosas, o sea, obviamente, nos súper preparamos, desde entonces entendimos la, la importancia de conocer muy bien el mundo al que te estás metiendo, nos fuimos a Estados Unidos, bueno, obviamente, hicimos las, no, a ver, primero las familias se conocieron ese mismo fin de semana, ¿no? Este, dos semanas después estábamos haciendo la sociedad, firmando legalmente, obviamente, aquí con una abogada, te imaginarás que todo quedó mega claro y mega en orden, y después nos fuimos a Estados Unidos, ¿no? A, este, empaparnos de todo este mundo, y al decir empaparnos, o sea, ¿cómo te explico? O sea, no sabíamos ni el 20% de lo que nos estábamos metiendo, yo que no quise poner un restaurante, ¿te acuerdas que hace rato te dije? Olvídate, o sea, esto es, en mil veces, más complejo que un restaurante, no es un hoyo y metes profes, y nada que ver, ¿no? Me acuerdo, estábamos allá, y este, ya protegieron el techo, el what, nos dice uno de los expertos, ¿no? El techo, sí, porque las cloraminas, cuando se van evaporando, suben, se pegan en el techo, lo empiezan a corroer, y en 10 años el techo viene abajo, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Ya sabes, ¿no? O sea, con tarjeta de crédito acabamos pagando las últimas, las últimas, o ya saben cuál es la mejor manera como pueden construir su piscina para que el agua esté en óptimas condiciones, las tuberías tienen que tener estas especificaciones, y decir, ¿what? Pero si ya pusieron una tubería, y hoy van a empezar a vaciar el cemento, una vez que eso suceda, no hay vuelta atrás, entonces hablar, detener la construcción, o sea, no te puedo explicar. Y la curva de aprendizaje que se iba generando en el momento, mientras todo eso iba sucediendo. Sí, porque, o sea, aparte, bueno, Analo dice, cuando empezás la sociedad de analizar con quién te vas a asociar, todo eso lógicamente, o sea, también lo pensé, pero una vez que ya decidiste con esa persona, todo tiene que estar puesto en papel para mí, siendo abogada, o sea, tenés que hacer un buen contrato societario, las cosas claras, y no gusta hablar de esto al principio, decir, bueno, y si nos separamos, ¿qué pasa? Y si una tiene que vender, ¿qué pasa? ¿Viste? Porque al principio es todo como que amor, y estamos juntas y nos encanta y vamos a ser amigas, no, 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 ¿y qué pasa con los maridos? ¿pueden entrar o no pueden entrar? Desde el minuto cero eso en la sociedad estuvo clara. ¿Te acuerdas lo que veníamos haciendo en el avión de regreso de Estados Unidos? Sí, veníamos redactándote y fuimos a hablar a la abogada, nos dio un par de ideas más y se puso todo por escrito, y lo mismo pasaba después con la construcción y empezamos, yo tengo familia, son ingenieros, arquitectos, entonces también cuando nos pusieron todo eso empezamos a contactar, porque claro, o sea, era la teoría de Estados Unidos, pero en Panamá no había constructores de esa calidad, porque todos construían piscinas para familias, no para escuelas de natación, entonces era entrar en un negocio donde no conocíamos, y tampoco acá había gente que lo hiciese, hasta que encontramos a alguien que obviamente tenía todo en la abogada. Para los estándares, ¿no? Y lo pudo hacer como lo requerían de afuera, pero todo era investigar, estar al tanto, o sea, no tomar decisiones como que al aire, no, no, todo atrás hubo una investigación para poder llegar aquí en cómo, dónde, y hacerlo bien, y la parte societaria también es súper importante, después nos pasó, que seguro contás, cuando la tercera asociada se tuvo que ir, gracias a Dios, que fue al año, teníamos, digo, gracias a Dios no que se fue, sino gracias a Dios estaba todo estipulado. Y dije, ¿qué pasó? Qué buena onda, yo también te quiero. Estaba todo estipulado y estaba bien para esa situación, por suerte la habíamos pensado desde el minuto cero, si no hubiéramos tenido un problema entre nosotras tres también. Claro. Por ejemplo, puedo dar una pequeña lección, si sirviera de algo, también si alguien es socia, o se va a ser socia, y un día van a tener que dejar de ser socias de alguien, fíjense qué difícil es cuando empiezas un negocio, empiezas a ir pues también, o sea, nosotras decíamos, vamos a tener cuatro profes, medio tiempo, y cuál, o sea, año y medio después ya estábamos construyendo la segunda piscina y teníamos 15 profes, ¿no? Pero cuando tienes que deshacer un asociado, cuando tienes que vender una parte, me dieron este gran consejo y lo quiero repetir acá, porque decía, ¿cómo lo evaluamos? O sea, creímos que valía tanto, pero pues ha crecido y entonces vale tanto, ¿no? Entonces, un socio honorable, honorable es el que compra al mismo precio al que le gustaría vender. Así de simple. Cuando nos dijeron eso, nos fuimos al corazón, no solo a la mente, nos fuimos al corazón, ahí se generó este momento de ética absoluta, y ese fue el precio que pusimos, y todos quedamos felices. Entonces, si alguna vez alguien está en esa situación, ese es el socio honorable, ¿no? La compra y la venta al mismo precio. ¡Wow! Cuando el negocio, yo acá habla la abogada, cuando el negocio no tiene precio, porque recién empezábamos, ¿no? O sea, después el negocio tiene un precio, y ya el corazoncito está de lado, y empieza lo económico 100%. Bien. Claro, claro. Sí. Ahora, a ver, ustedes se pudieron haber quedado siendo real estate agent, y con un trabajo en el colegio, ¿cómo fue el miedo de llegar y decir, ok, esta idea está buenísima, pero todo lo que tengo que invertir de ahorros, que de pronto eran para la universidad de sus hijos, en un país que, pues, al final del día no es tuyo, no sé si te van a mover de ese país, o sea, tantas barreras que pudieron haber tenido para decidir invertir este dinero, que, que, que bueno, no, para los que nos están escuchando, no es que sean hijas de Bill Gates, o sea, fue un dinero que se había trabajado por mucho tiempo, no sé si aparte sacaron un préstamo en el banco, pero, imagino que, que debe haber sido paralizante el decir, vamos a invertir todo este dinero, o sea, está, está bien, no está bien, o sea, como que, mucha, un acto de fe al final del día. Mira, o sea, paralizante no, porque insisto que con todo y miedo seguimos adelante. Ok. Pero, es que, muchas veces en la vida se te van a presentar oportunidades de negocio que pueden ser muy emocionantes por diferentes razones. Una, porque es algo que te encanta hacer. Otra, porque es algo que una vez viste a alguien hacer y crees que es muy exitoso y lo quieres copiar, aunque no te encante. Otra, porque, hijo, necesitas generar dinero y entonces, bueno, voy a inventar lo que sea con tal de, no, esta oportunidad de negocio era una oportunidad en donde había que invertir muchísima plata, o sea, estamos hablando de los ahorros de las tres familias completitos, y decir sí a eso fue respaldado por la casi certeza de que era una idea brillante. Esa es la verdad. Creo que teníamos casi la certeza, no te puedo decir 100%, pero casi la certeza de que era una idea brillante. Y puede ser una idea de millones de dólares, bueno, miles de dólares, o puede ser una idea de decenas de dólares, no importa, ¿no? pero sí tienes que tener la certeza de que no es solamente un capricho tuyo, no es solamente algo que te encanta hacer y entonces, no, o sea, sí vas a cubrir una necesidad del mercado, ajá, vas a hacerlo con experticia, y vas a hacerlo marchando hacia adelante cada día, aunque sea un poquito. Claro. Entonces sí creo que teníamos... Y me encanta esto que además se fueron a capacitar, o sea, no fue así como de, ay, bueno, pues abramos la piscina, pongámosle un techo y a ver cómo se nos ocurre, sino, ok, tenemos que capacitarnos, tenemos que tener un proceso, tenemos que tener un... o sea, hay muchísimo detrás de... no era solamente la idea, sino cómo iba a ser la... Había que aprender, había que aprender el negocio, o sea, tuvimos, por así decirlo, la suerte de la idea de un negocio que se puede, aprender o uno se puede capacitar, y también decidimos invertir al principio, porque parte de ese dinero se fue en esa inversión inicial, que fue ir una semana, diez días a Estados Unidos, y aprender todo, desde con las mejores personas, hasta con los peores en ese negocio, para aprender los pros y los contras, o sea, lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer, y nuestra convicción siempre al 100% de que era una idea muy buena, pero la íbamos a hacer de la mejor manera posible, lo nuestro iba a ser súper profesional, no iba a ser al tuntún, o sea, había mucho estudio atrás para hacerlo de una determinada manera, y eso es lo que hicimos y lo que hacemos durante 10 años, por eso Galó también decía que venía de, venimos con esposos de empresas multinacionales, tanto el de ella como el mío, entonces había, si bien habíamos dejado nuestras profesiones, por ejemplo, en mi caso, yo era escuchar durante 10, 12 años, tacatacataca, todas las charlas de Walter, de la empresa, de, no sé, de miles de cosas, de marketing, de comercio, de recursos humanos, entonces las dos tratamos de llevar toda esa cosa multinacional a un negocio nuestro, y tratar a la gente de esa manera, y tener nuestros profesores, nuestros empleados, con ese formato de empresa, entonces para todo eso también había que capacitarse, y 100% pusimos plata, e invertimos en conocer el negocio, y en capacitarnos las dos, las tres, bueno, pero no, que no era ni siquiera nuestra zona, ¿no? O sea, porque de abogada, chef, y bueno, Fernanda más o menos, sí, porque ella sí podría estar en la parte del currículum, pero se tuvo que ir al año, y le tocó a Analo hacerse cargo de esa parte. Se regresó a México, Fer. Sí, y otra vez, toca reinventarte, o sea, cualquier cantidad de veces, pero siempre que hay que reinventarse, o sea, lo tratas de hacer aprendiendo de los mejores, o sea, no nada más así como, ¿para dónde va el viento esta mañana y para allá voy? No, investiga en dónde puedes aprender realmente de la manera más profesional posible, y también observa a quienes lo están haciendo mal, y mira qué es lo que están haciendo mal para que tú no lo repitas, ¿no? Y no tengas necesariamente que aprender solo de tus errores, digo solo porque a fuerzas te va a tocar equivocarte, ¿no? Pero que no solamente aprende de tus errores, también aprende de los errores de los otros, ¿no? Para que sigas adelante y sigas adelante, creo que eso ha sido lo que hemos repetido más en esta charla, ¿no? No tengas miedo, sigue adelante. Claro. Algo que veo que ustedes han hecho súper bien es que designaron roles desde el comienzo, y tienen como muy claro quién toma cada decisión. Platíquenme un poquito de eso, porque a veces en otros negocios veo que todos los socios hacen de todo, y todos tienen los sombreros puestos, y a la hora en la que toca una decisión, como que no tienen claridad de en qué departamento cae, y bueno, ¿cómo fue que eso? En nuestro caso sí, desde el principio, como dijo Araló, que tenían que ser según Fernanda, el modelo que tenía eran tres socias y cada una su área, con lo cual encajamos perfecto, y cuando se va a Fernanda, o sea, la realidad es que aparte de que cada una tiene sus tareas, ni a Analo le gusta hacer lo que yo hago, ni lo que yo hago le gusta hacer a Analo, entonces... Lo que hace Jessy es horrible, aburrido, espantoso... A mí me encanta, o sea, entonces nadie es... Y yo no me meto en marketing, o sea, vos me decís, está lindo este color, sí, qué sé yo, está divino, para mí es el mismo azul, de verdad, mi ojo no distingue la diferencia de los azules, y a Analo lo ve en un microsegundo y dice, es diferente, o sea, no, no puede ser, le digo, es el mismo azul, no, no, entonces, claro, ya no intervenimos en la tarea del otro, ni siquiera la cuestionamos, o sea, solo cuando hay decisiones que nos tocan a las doce, cuando por ahí vienen las discusiones, y el sí, el no, el sí, el no, pero lo que Analo decida, para mí, perfecto, o sea, no lo cuestione, y ella lo mismo hace con mi trabajo, entonces, en ese sentido nos entendemos muchísimo. Pero fíjate, o sea, también es bien importante, si hubiera una sociedad, hay dos personas, realmente tienes que pausar y ver para adentro, en qué soy buena, ajá, porque, fíjate, ahí te va esto, cuando surge la posibilidad de Aquatics, bueno, no había nombre, lo inventamos nosotras después, ¿no? En ese avión también de regreso a Florida, pero, este, cuando surge la posibilidad, y yo estoy en mi proceso de outplacement, que si alguien nos está escuchando, y no va a ir un proceso de outplacement, fíjense en esto, también fue un gran aprendizaje, yo les pregunté, ¿quién me va a contratar a mí? O sea, una chef desempleada, no sé qué, lo que estaba diciendo hace rato, y la asesora que me tocó, que era como la terapeuta laboral, me dijo, es que tú solamente estás viendo tus, habilidades en una cocina, o en un restaurante, observa, cómo pueden, cómo puedes poner a funcionar esas habilidades en otra área, eres muy buena organizando, eres muy buena planeando, dirigiendo, este, resolviendo situaciones difíciles, haciendo bla, 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 y de repente yo volteé a verlo, y dije, what, esa soy yo, o sea, me abrí, quítale el huevo, la mantequilla, la harina, y reemplázalo por otras cosas, y puedes hacer un montón de cosas más, o sea, quita el restaurante, porque no necesariamente estaba yo atrás de la estufa, pero sí, o sea, quita el restaurante, y pon otra empresa, y por supuesto que sí, mira el servicio al cliente, mira el cuidado al detalle, porque dicen que yo vivo con una lupa en el ojo, a veces es bueno, a veces no, ¿verdad? Too much, porque, o sea, estoy obsesivamente con todos los detalles, pero bueno, entonces eso también, o sea, si crees que tú solamente te dedicas a una cosa, observa realmente cuáles son las habilidades que están debajo de todo eso, y cámbialas de rubro, y adáptalas, y estoy segura que podrías hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, uno es encontrar a alguien con quien sepas que vas a poder trabajar de manera súper profesional, dejando la cosa emocional de lado, y dos, mirar para adentro y ver cuáles son esas habilidades que cada uno puede desarrollar de mejor manera, y ahí empezar la descripción de funciones, y tienes que ser súper clara, porque las funciones de una no se pueden meter en las funciones de otra, porque esa es la clave del caos, esa es la receta para que empiecen los problemas, y toda la cosa empiece a ponerse muy incómoda en el día a día, y que acaben fracasando, entonces tienes que ser clarísima, ¿no? y además tienes que tener la humildad, ajá, de que, te voy a poner un ejemplo, Jessy ve toda la parte de dinero aquí en Aquatics, y yo soy gastadorcísima, compradora compulsiva, a mí me encanta ver que los juguetes nuevos en la piscina, y vamos a cambiar el logo de acá, y vamos a imprimir esto nuevo, y el uniforme debe modernizarse, y esto no sé qué, si ciertamente tenemos que mantener la empresa súper a la vanguardia, pero si por mí fuera, ¿cómo te explico todo lo que habría? entonces Jessy es la que ve la parte económica, entonces, aunque somos socias 50-50, yo respeto que si Jessy dice no, el no es el que gana, ¿no? en cualquier sociedad, cuando alguien dice no, tú sabes eso, el no, es el que gana, y tienes que tener la madurez, de, o morderte en la lengua, o acomodar tu corazoncito, y tus emociones, para decir, sí, es su parte, la dejé en sus manos, y confío al 100% en que la decisión que está tomando, es la correcta, y me cuesta, qué fuerte, porque eso si no puede, puede volverse una pelea, que, que, que se lleva mucho tiempo, ¿no? de esa decisión, yo sí quería, y tú no quisiste, una discusión en cada reunión, de, de tratar de convencer al otro, y tratar de convencer al otro, y es como también decir, ok, no, listo, se guarda en un cajón, ya no se habla más de eso. Lo que pasa es que también, el no, no viene, no es un no de capricho, cuando le digo no a Ana, luego cuando hay un no en una reunión, hay en un estudio, un análisis atrás, por el cual yo llego al no, con lo cual la otra persona se queda tranquila, no, no es que dije no, porque, ah, no tengo ganas de comprar el juguete, no, no, porque el juguete compramos hace un mes, y está nuevo, y no está todavía decolorado, espera dos meses, lo compramos. Estamos poniendo un ejemplo que no es muy real, es un ejemplo tonto para ser sencillo, hay que cambiar el piso, ¿no? Che, pero mira, que podemos aguantar, que no sé qué, o te acuerdas que hicimos los nuevos logos, y que pintamos toda la galera nueva, y te acuerdas que la fachada, y que no sé qué, bueno, ahorita no hay plata, tenemos que esperar para tal y tal, ¿no? Ay, ya sabes, y además quiero contratar a otra persona en recepción, porque quiero que el servicio sea más fluido, y además quiero no sé qué, y entonces sí, ya sabes, ¿no? Pues me dice, si estás loca, ¿verdad? Elige, ¿no? Y entonces ahí es donde toca negociar, pero el no final, se lo respeto a ella, así como ella, respeta a mí, todo lo que está pasando en la piscina, en el currículum, redes sociales, comunicación con clientes, servicio al cliente, o sea, aunque no esté de acuerdo, y crea que es demasiado piqui, y hay cosas que son excesivas, pero bueno, en su área ella sabe lo que hace, y ya hasta ahí llegamos. Entonces, yo confío al 100, cómo está manejada el área de Jessy, ella confía al 100, cómo está manejada mi área, y listo. 100%. Algo que les haya ayudado en momentos de resolución de conflictos, así como esto de el no siempre gana, ¿hay alguna otra estrategia que hayan tenido que hacer, o por ejemplo, algo para, en momentos, por ejemplo, difíciles de tener que tomar decisiones difíciles, cuando las dos tenían que estar de decisión unánime, hacia algún punto? Yo diría que tenemos la suerte de tener un equipo de trabajo súper sólido, llevan trabajando con nosotros años, nos conocen perfectamente, o sea, saben lo que va a opinar Jessy, saben lo que voy a opinar yo, y además son muy objetivos, ¿no? Entonces, cuando, vamos a ponerlo así, derecho, ¿no? Cuando yo me pongo necia, de que, es que che, por favor, tenemos que, no sé qué, y Jessy se pone con que no, pero yo estoy clarita con que sí, y Jessy no está viendo claro eso, y no me voy a quedar con su no, hacemos una reunión, que normalmente nos reunimos una vez a la semana, pero hacemos una reunión, exponemos los puntos, y ellos nos dan su punto de vista desde el DEC, lo que pasa con los niños en el agua, desde recepción, lo que pasa con la gente cuando viene, desde marketing, o sea, empezamos a escuchar diferentes puntos de vista, si tenemos que traer a más gente a la reunión, a las niñas de recepción, a algunos profes, a quien sea, los traemos, escuchamos todos los puntos de vista, y solita la cosa se va decantando, y van saliendo las soluciones, las soluciones, y va ganando un lado de la balanza, y entonces, ahí es cuando nosotros, una vez más, con toda la madurez, y todo el profesionalismo, tenemos que decir, sí, ahí están los hechos, o sea, ninguna decisión la puedes tomar, para como va el bien. La ligera. Claro. Algo que he visto yo mucho, porque pues lo vi desde dentro, y creo que no hemos mencionado, y vale mucho la pena, que las que nos están escuchando lo sepan, es la obsesión por el continuo aprendizaje, que han tenido ustedes, ¿no? Ya hablaron de que entraron a un negocio, en donde no sabían, entraron a un negocio con todas las ganas, y con todas las habilidades, que habían aprendido en otras materias, pero no solamente fue la idea, ¿no? Porque a veces la gente dice, ay, tuvieron una gran idea, y les fue bien, y yo creo que esto ha sido, de verdad, la ejecución. La idea la pudieron haber tenido muchas personas. Entonces, en temas de ejecución, algo que yo vi, que mencionaron ahorita, el primer viaje, pero cada año, había un viaje de capacitación, a Disney, a otras empresas, a otras formas de animar a los niños, de motivar a los empleados, y aparte, todos los viernes, que tienen también capacitación con los empleados. Háblenme un poquito de aquí de esto, porque siento que eso ha sido un pilar clave, en el aprendizaje de ustedes, y de todo el equipo, que creo que en los negocios, a veces se pierde, porque dicen, ay, ya sé hacer esto, me olvido, y eventualmente, se queda el negocio estancado, en la década pasada. Es que ahí está el tema, o sea, hay que evolucionar, y el mundo sigue evolucionando. Entonces, antes de pandemia, era entre uno o dos congresos anuales, que íbamos, entre Estados Unidos, la gente de Australia, y los de Canadá, pandemia se empezó a hacer por Zoom, y este año, va a ser la primera vez que volvemos, ahora en mayo, a una reunión, que nos invitaron, muy petit comité, de escuelas de natación, que es en Puerto Rico. Pero sí, o sea, 100% para las dos, y en eso coincidimos, el invertir, o sea, no es gastar dinero, en ir a capacitarse, es una inversión en el negocio, para poder seguir estando, porque todo evoluciona, o sea, desde la forma en que tenés que comunicar, que eso se encarga en algo, pero también, es todo un rollo, como dicen ustedes, hasta, no sé, sistemas de facturación, cómo mejorar miles de cosas para el cliente, o sea, si uno no evoluciona, el negocio se queda, o sea, no es que porque tuve la idea, y lo puse hace 10 años, buenísimo, ahí se quedó, no, es continuamente invertir en eso. Jessy es obsesiva de la tecnología, ve, nos peleamos de que no me quiere dar dinero, para comprar, no sé qué, y hacer nuevos logos, y no sé qué, pero tú nomás dile, de la última máquina de Suiza, no te estoy mintiendo, el último coso de Suiza, que inventaron para poner adentro de los filtros, y que cuando el agua de las piscinas pase por los filtros, quede mucho más pura, y no sé qué, ahí está, ahí sí va a gastar. No, ahí voy a ahorrar para pagar y comprar eso. O la última impresora que va a ser que los diplomas de los niños, cuando lo re, X, pero bueno, no, o sea, ya fuera de broma, qué horror, hablo mucho y bromeo mucho, pero, sí, o sea, nos interesa muchísimo estar al día, no es solo ir a los congresos de escuelas de natación, o sea, mencionaste Disney, por ejemplo, eso es el Customer Experience, entonces, hay un montón de otras cosas que podemos aprender, para mejorar nuestro negocio, ¿no? Entonces, cómo hacer que los clientes, cuando lleguen, sientan que tienen tatuado aquí en la frente, soy el más importante, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los mejores para hacerte sentir importante? Los de Disney, vámonos a Disney, a este curso, a entender esto, ¿no? O vamos a aprender de, vamos a imaginar, imagínate también, este, vamos a aprender de finanzas personales, para poder educar a nuestros empleados en finanzas personales, fíjate en la vuelta que acaba de dar esta conversación, si tú tienes a tus empleados, tengas uno, o cuarenta, o cuatrocientos, si los tienes felices, si tus empleados son tu cliente principal, tu cliente más importante, todo va a fluir mucho mejor, entonces, todos los viernes, como bien dijiste, cerramos de doce a dos, ahora tuvimos también que cerrar los lunes de doce a dos, porque no nos daba tiempo, y siempre estamos enseñando cosas nuevas, que puede ser desde servicio al cliente, desde cursos de redacción, para la gente que está siempre atrás del whatsapp, atendiendo, o mandando correos, o lo que sea, hasta finanzas personales, entonces, hasta coaching de vida, con la chica mexicana que hicimos, coaching de vida, este, de todo tipo de cosas, entonces, finanzas, imagínate que, primero, pues, les pagamos bien, la verdad, el sueldo bastante competitivo, por eso nos dura tanto tiempo la gente también, y porque los tratamos muy bonito, este, pero, gracias a que aprenden de finanzas, ah, pues, ya llegó uno a decirme, no, pues, ya pude sacar el segundo coche, ya estamos mudándonos a nuestra casa nueva, este, ya logré salir de deudas de tarjeta de crédito, ya, ¿me explico? Entonces, si la gente está feliz también en su vida personal, va a venir al trabajo a darlo todo por el todo, ¿me explico? Va a poder sonreír con honestidad, va a poder conectar, generar esos vínculos, y vamos a poder lograr lo que aprendimos en Disney, ¿no? De customer. Importante. Porque al final lo que vemos es inversión, inversión en conocimiento, inversión en, ¿no? Un negocio, y creo que hoy en día estamos rodeadas de tantas emprendedoras que dicen, sí, quiero hacer dinero, pero no quiero gastar en un logo, no quiero rentar un local, no quiero, no quiero meterme a un curso, entonces hoy hay muchas ganas como de si quiero lograrla, pero el miedo a invertir en tus sueños, a invertir en tiempo de encontrar a una socia que de verdad vaya a estar ahí al pie del cañón contigo, muchas veces es el factor que no hace que el negocio sea exitoso. Y sí paga, de verdad, todas esas inversiones. Todo se retribuye. Todo, todo, todo se retribuye. Nada que te haga aprender, ser mejor empleador, ser mejor persona, o que beneficie a tus empleados, nada de eso va a ser un gasto. Siempre va a ser la mejor inversión, tarde o temprano. Sí, a la larga, totalmente. Pues qué gran manera de cerrar esta entrevista, en verdad que bueno, a todos los que estén en Panamá, que yo creo que ya deben de conocer Aquatic, saben el tremendo, pues la tremenda experiencia, el tremendo lugar que es para los niños, y a las que están de fuera, que siempre me escriben, quiero una franquicia, quiero que se vengan para acá, quiero que... También se percibe a través de las redes, porque de verdad que ese amor es bien contagioso. Y nada, gracias a ustedes por este tiempo, por inspirarnos, por animarnos a invertir, animarnos a encontrar a esa socia que va a potenciar lo que tú tienes y a complementarte con otras herramientas distintas. Creo que de verdad va a ser uno de los episodios que más motivación van a darle a las que nos escuchan. Que no tengan miedo, de verdad. Si llegaste hasta acá y estás escuchando hasta acá, párate de donde estás, agarra tu teléfono, mándale ese mensaje a esa persona, que no te dé pena, que no te dé flojera, que no te dé miedo. Bueno, sí, aunque te dé miedo, no importa. Sí, miedo vamos a tener siempre, pero hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Hacerlo con miedo y bueno, poco a poco, como decías, las decisiones que vayas tomando te van a ir acercando a eso que quieres lograr, pero si esperas a que se te quite el miedo, va a llegar el día en el que ya no estés aquí. Totalmente. El miedo no paraliza. Sí, para adelante, para adelante, para adelante. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todas las que escucharon todo el episodio. Vamos a dejar aquí abajo todos los links de Aquatics, para que las que están de fuera puedan también visitar y conocer, conocerlos a través de sus redes. Y bueno, nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios Entre Pañales.